Bienvenidos al primer podcast de Mundo Camira. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Agudo y Jessica Pascual, estudiante de segundo de periodismo de aquí de Madrid. En este primer podcast y en todos los demás de esta sección, lo que vamos a tratar son temas de los cuales nosotros hemos escrito en la web, artículos que nosotros tenemos y que gente nos ha contestado o nos ha comentado alguna puntualidad en Twitter, ya sean dudas o curiosidades. En el primero de hoy, el artículo se titula Educación sexual insuficiente en adolescentes y arroba Ainara Laia dice que no, que realmente están bien informados y se les educa desde bien jóvenes. Que realmente hay, o realmente el problema es, es que hay más bien poca responsabilidad de estos jóvenes. Estoy de desacuerdo, totalmente. Creo que lo que hace falta es concienciarlos y si hay pocas responsabilidades, ¿por qué no se les conciencia? Además, yo aporto mi propia experiencia, yo tengo 20 años, acabo de salir del instituto hace relativamente poco. Y yo he tenido dos charlas de sexualidad en mi vida. Yo realmente no me acuerdo, pues yo tengo 28 y no me acuerdo de cómo eran las charlas que me dieron. Ahí me suena de que nos ponían a todos, a 20 o a 30 alumnos o a 40, no sé. En una clase súper grande. En una clase súper grande llegaba alguien y te estabas partiendo de risa todo el rato de lo que decía. Y encima no haces caso porque te dan las charlas en tercero o cuarto de la ESO, con 15 o 16 años. Sí, y además yo lo que recuerdo es que te enseñaban a cómo ponerte un tampas y poco más. O un preservativo, ¿no? Te lo enseñaban. Y la única pregunta de, cuando tienes la regla puedes hacerlo, ya está, era la única pregunta que siempre salió. Yo creo que es muy dificil diario, tanto desde el punto educativo a nivel de colegios y tal, como por los padres. No te enseñan nada. Meterse un poquito de caña en eso, ¿no? Y darse un poco la vergüenza. Claro, justamente una de las cosas que dice este artículo es que los padres son los que están en último lugar a la hora de educación. El primer lugar está internet. Internet, medios de comunicación, programas de radio, etcétera. Y en último lugar, bueno, luego sale un poco... Ah, sí, en segundo lugar estaba las charlas con los amigos. Aunque el problema que tienen las charlas con los amigos probablemente yo creo que son que se habla de muchos mitos y tabúes que realmente no son ni existen. Y en último lugar estaban los padres. ¿A vosotros has intentado alguna charla? A mí jamás me han hablado de ese tema. A mí tampoco. A mí tampoco. Bueno, mi madre alguna vez lo ha intentado, pero yo creo que era tan tensa la cosa que... Realmente, ¿a qué edad creéis que se debería de tratar esto con los padres y los hijos? Yo creo que se debería de empezar desde jóvenes. Desde pequeños. Sí, desde... Para que no vean como algo natural y se acostumen. Claro, no estamos hablando de que les digáis directamente cómo se hace el acto, pero yo creo que vale con que no se mienta diciendo que los niños vienen en cigüeña de París. Y que si ven al padre o la madre en la cama durmiendo o besándose, pues están durmiendo y besándose. Tampoco hay por qué sobresaltarse, ¿no? Sí, yo creo que pasa eso. Que como no se trata con naturalidad, pues... Es un tabú, el secreto es un tabú. Esa es la palabra. Ahora, entonces, pues, así pasa que los padres no saben. Si es que no saben, ellos a lo mejor tendrían que acudir a algún sitio para que les enseñasen a cómo educar a sus hijos a nivel sexual. Porque luego vienen las cosas que pasan. Y ese sitio es Mundo Camira. En la segunda pregunta que teníamos por Twitter, el segundo comentario, es respecto al artículo Tipos de hombres, el lobo cordero. Este artículo va sobre que si los chicos realmente nos creemos que las mujeres se van a asustar si les decimos que solo queremos sexo o en vez de si queremos una relación. Esto viene porque muchas veces lo que decimos los chicos es, ay, no, yo te quiero, yo te no sé qué, no sé cuántos, pero realmente lo que quieres sí es ir a la cama. Entonces, arroba, visando en fuego, con X, nos ha dicho, ¿y por qué no se hacen las dos cosas? Que cuando un chico quiera sexo, que diga, de forma sutil, claramente, que busque ese tipo de relación y cuando quiera algo serio, que diga algo serio. Exactamente, yo pienso que es más, las confusiones vienen cuando el chico no avisa. O sea, si tú, a ti el chico te dice, mira, yo lo que estoy buscando es esto. Entonces tú ya te haces a la idea de, vale, va a ser una noche, acepto o no acepto. No me la líes y me digas, no es que voy así, yo te quiero mucho, quiero intentar algo contigo, cuando me vas a echar un polvo y a los dos días me vas a dejar de hablar. No, eso no. Yo considero que, lo que pasa también, que tienen miedo a decir realmente, si quieren una relación seria, por cómo ellos en su entorno de amigos o en ellos mismos va a aparecer. Pero realmente creo que a veces sí lo quieren y ellos se renuncian por miedo. Pero vosotros creéis que si estáis a lo mejor en la fase de tonteo, conociendo a un chico, que de repente ese chico os diga, obviamente no vais a saco, tíos, ¿eh? Que veo que alguno ahora mismo va a coger el móvil y va a decir... A ver, dentro de uno el límite, no mandéis un mensaje, quiero sexo, no. Pero sí, al tratarlo de forma de, ah, pues yo quiero algo que me gustaría, algo en lo serio, porque yo ahora no estoy disponible, pero que me pareces una tía encantadora y que eres súper guapa, por ejemplo, ¿no? Yo preferiría eso mil veces a que me engañase, aún me vendieran la moto, pero vamos, lo preferiría muchísimo. Muchísimo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que a veces se vende la moto, se hace un papelazo para tal y a lo mejor es que la tía está buscando lo mismo que tú. Exactamente, tú no sabes lo que está buscando la tía. Te está complicando la vida y realmente si eres sincero creo que puedes conseguir mucho más y que las cosas fluyen. O sea, que si luego es algo más te vas a dar cuenta tú solo. Y si no, pues oye, en eso se queda y lo disfrutáis los dos y está bonita. Como tercer tema y último, tenemos para hoy que según lo que hemos encontrado por internet, según el artículo que hemos escrito, las palabras excitantes en la cama, susurradas o dichas de buena forma, excitan más a las mujeres que a los hombres. Arroba, arroba recios casi di, nos dice que él no había apostado por ello, él no se lo imaginaba, aunque claro, hay que saber qué palabras se quedan en excitantes y cuáles se pasan de guarras. Entonces, yo personalmente, dado que yo ahora pronto va a salir mi novela, escribo relatos eróticos y que la mayoría de los lectores son chicas, me he dado cuenta de que la lectura excita a las chicas, con lo cual las palabras excitan a las chicas. Entonces, estoy de acuerdo con el artículo y en la práctica que he tenido también se cumple esto. Otra cosa es que se reconozca abiertamente. Bueno, yo sí que creo que algo de razón tiene, sí que pienso que a las chicas les excita más que a los chicos, no sé muy bien el por qué, pero sí que tanto por experiencia y por gente que me lo cuenta y todo, sí que pienso que tienen razón. Yo creo que sí, que es un poco una forma de avivar un poco más el cotarro y, oye, pues no viene mal de vez en cuando que te digan alguna cosita, claro. También hay que decirlo, a ver, que no penséis ahora que podéis llegar. Que no hay unos límites, por favor. Llegáis a vuestra chica ahora y le soltéis cualquier barbaridad. A ver, lo primero es, si podéis, coño, si tenéis novia y tenéis confianza, que me imagino que la deberéis tener. Y no hay uno que conoce aún es, eres una puta. Habrá que tener, sobre todo, habrá que tener un poco de tacto. Y tampoco pasa nada. Y confianza, por favor, que haya confianza. Y tampoco pasa nada porque alguna vez se hable fuera de la cama. Es decir, que primero se proponga, oye, ¿a qué te gusta? ¿Alguna vez te lo han dicho y tal? Yo conozco a gente, conozco a chicas que una palabra no les mola y otra sí. ¿En serio? Aunque sea exactamente lo mismo que, pues eso, bueno, zorra o guarra, una no le gusta y otra sí. Y una le cita más que otra. Esos son manías de cada chica. Claro, eso ya es conocer a la persona y saber, porque claro, tú no puedes llegar al primero de cambio y decirle eso. Ya es cuando tienes una confianza y además ir probando. Y además ir probando, o sea, a lo mejor hablarlo también me parece un poco fuera de contexto, sino en el momento tal. Tú también lo vas viendo y lo vas hablando luego a posteriori. Pero si lo haces a posteriori, puede cortarles el rollo esa noche. Si a la chica, a los ejemplos, me le mola la palabra. Claro. También hay que decir esto. No es importante que estás con un tío en la cama. ¿Qué haces? Te hago un listado, te hago un listado. No, no. Pero a ver, no hay que ser tan radical. Hay que ir un poco con pasito a pasito. Yo creo que es probando en realidad. Mira, que tú estás una nueva teta. Pero si eso es lo que he dicho yo, tanto a contradecirme. Yo pienso que sí, que en realidad, probando, tú sabes si... A ver, si yo por ejemplo estoy a la cama con alguien y me dice cualquier cosa y tal, le digo, a ver... ¿Dónde vas? Pero yo pienso eso, que si tienes la confianza suficiente y... Pues te arriesgas. En esas ocasiones ya te arriesgas y dices, mira, si me lo puedo pasar mejor, me lo paso. Si es tan fácil como cuando acaba de decir, joder, Kari, cómo me ha puesto eso que me has dicho. Punto, ¿sabes? Y lo que más te ha puesto, eso es lo que le dices. Se lo matizas para que lo sepa y lo haga. También hay que decir, también hay que recordar que jamás se tiene que utilizar este tipo de palabras en plan despectivo. Y que no solo se pueden utilizar estas. Es decir, hay gente que le gusta que le digan qué grande la tienes, cariño. Aunque sea de mentira. Pero al chico... Es que es una mentira. Al chico... Sí, es una mentira, pero... Pero ¿y por qué va a ser mentira? Bueno, a ver... No fuera mentira. Pero en ciertos casos no pasa nada porque se pueda mentir en la cama. Seguro que hay parejas que son feas y alguien dice... Oye, qué guapa eres. A ver... Pero, a ver, si tú estás con una persona, tienes confianza. Y no sé, que tú estás con esa persona y por fea que seas te parece guapísima. Y por pequeña que la tenga, te parece que la tiene grandísima. Y punto. Y si no estás con él, si no, no está. ¿Por qué no te satisface? Porque es que cuando tú tienes... Cuando estás enamorado o sientes amor hacia alguien, la percepción cambia. Es distinto. O sea, tú lo dices desde tu verdad. O sea, la verdad no va a ser la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta es que seguro que el que más grande la tengas, te lo guine el récord de punto. Pero... 40 creo que eran. 40 centímetros. Bueno, vamos a dejar el tema. Que esas no las ves, ¿no? Aparece. A lo que me quiero referir... A lo que me quiero referir de verdad es que hay mentirijillas que se pueden decir. Y luego hay mentiras que no se pueden decir, obviamente, engañar a tu pareja. Evidentemente. En plan, con otra persona o lo que sea. No, pero hay mentiras que la gente dice, pero ¿por qué le voy a decir eso si realmente no es cierto? Pero hay momentos que a lo mejor eso, esas palabras, si excitan, que te las digan. Entonces, ¿por qué no decirlas? Es una forma de avivar. La relación o el acto, pues, de otra forma distinta, es como innovar. Maneras de innovar, eso te iba a decir. Maneras de innovar. Y, bueno, ¿queréis añadir algo más sobre este tema o algún otro? No, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Sí. Es algo transparente. Vale, pues, este ha sido nuestro primer podcast de Mundo Camira. Os animamos a que por Twitter, arroba Mundo Camira, nos escribáis, nos comentéis, nos digáis cualquier duda que tengáis. O, si os atreváis un poquito más, nos escribís una nota de audio por WhatsApp al 679-59-6432. Y no olvidéis que hemos quedado en una nueva revista, la revista de Mundo Camira, que la podéis descargar gratuitamente desde la aplicación Flipboard. Vale, unos saludos y hasta la próxima semana. Hasta mañana. Hasta mañana.